La maratón es de 42 kilómetros, después hay otras que son carreras que tienen menos, bueno. Vayan sacando la cuenta, Federico, a vos que te gustan estos datos. ¿Cuántas maratones, si tiene 42, entran entre Córdoba y Montevideo? Porque este héroe, que no es ni de Ayohuma, ni de Vilcapugio, ese se fue en bicicleta a Montevideo. Hasta ahí sería un dato quizá curioso. A buscar algo, ¿qué fuiste a buscar? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Freddy? Un gusto. Bien, me fui a buscar dos libros. Dos libros, suena loco, ahora que lo digo así en voz alta sueno más loco todavía. Así que sí, me fui de Córdoba, capital a Montevideo para comprar dos libros. Pero acá en Alta Córdoba, por ejemplo, estamos acá donde vivís, vos no hay una librería en el centro. Sí, 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 pero justo coincidió con una meta personal que tenía de hacer un viaje largo en bicicleta. Y bueno, coincidió con el tema de un autor que escribió dos libros, que vive en Montevideo, un ultramaratonista. Así que fue el motivo perfecto para iniciar este desafío propio que tenía para fomentar también lo que es el deporte, la actividad física y la lectura. Hay mucha gente que está empezando o ya está a incorporar el running en su vida, que le mando un saludo a mi amigo Keco, que está empezando a correr. Y empezás a buscar, decís, che, mirá esto, información, datos para cuidarte, historias que vas conociendo. ¿Vos así llegás al autor de este libro? Sí, empecé buscando lo que son récords y encontré al autor de estos dos libros, que se llama Aníbal Lavandeira. Rompió un récord de 700 kilómetros en seis días y, bueno, me motivó a empezar lo que es el running. Así que empecé a correr, empecé a correr. Así que en el viaje hice una parada en Buenos Aires para correr una carrera de cinco kilómetros para luego, una carrera de running, para luego continuar hacia Montevideo y ahí comprar los dos libros. En vez de parar a dormir en una siesta, vos paraste a correr cinco kilómetros. Exacto, tal cual, tal cual. ¿Y cómo armaste el viaje? ¿Esta es tu bici? Sí, 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 lo armé al viaje y en sí, bueno, como pueden ver, la bicicleta no es una bicicleta de alta gama ni gama media, era arrancar. Muchas veces tenemos obstáculos de decir, espero el viento a favor, el mejor momento, la mejor época del año, es como ir al gimnasio en verano, ahora tenés que ir al gimnasio. Así que agarré y fue la decisión de decir, no postergo más, no procrastino, empiezo, agarré, tenía la bicicleta, tenía las ganas, coincidían los tiempos, salí para allá nomás. Ya te entiendo, veo que tenés muchos términos ahí como que procrastinar y todo eso viene de lo que te gusta leer. ¿Qué te gusta leer? A mí me encanta el desarrollo personal, o sea, es mi lectura favorita, digamos, así que estoy como en ese mundo y algo que, como el mensaje que quiero transmitir esto, bueno, es empezar lo que vas a hacer, actividad física, empezar lo que sería la lectura, pero sobre todo arrancar. No hay mejor momento, no hay viento a favor, no hay mejor elemento ni mejores cosas, sino que es arrancar y una vez que comenzás en el camino es cuando vos te vas a ir formando, se te van a abrir las puertas, se te van a cerrar, pero en el camino es cuando vos llegas a un... Yo buscando rutas, pueblos, paradas, posibles cosas que me puedan surgir. Gracias a Dios, revé todos los elementos de protección para la bicicleta, va de arreglo en sí, revé un botiquín de emergencias. Por suerte no tuve que utilizar ninguna de las dos cosas, excepto que cambiar la cámara, que para mí no se me pinchó, se desinfló, la cambié por las dudas, pero más que otra cosa, revé todo lo que me podía llegar a haber pasado algo, gracias a Dios no me pasó, pero sí, 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 me armé bien en sí con todo eso, pero no, no esperé el mejor momento ni tener las mejores cosas, sino que arranqué y acá estoy. Llegaste. ¿Cuánto demoraste? Siete días. ¿Y era más o menos lo que pensaste? ¿Era cujita? No, tenía estimado llegar en diez días, pero como en varias oportunidades me agarró la noche en la ruta y estaba en medio de la nada, hice un montón de kilómetros de noche, así como que fui adelantando camino, digamos. A esto, incluyendo chicos que paró en Buenos Aires, ¿te alargás? Porque podés cruzar antes. Sí, 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 podría haber ido antes, cruzando de Santa Fe, de Córdoba, Santa Fe, entre ríos y ahí Uruguay, nada más que me desvíe. Para correr una maratón. Los escucha chicos, no sabíamos, Julieta recién en producción preguntaron, ¿qué le ponemos al nombre, viste, que dice Ezequiel, tanto y bueno, yo te hubiese puesto loco, pero me encanta, deportista. Deportista, 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 hola Eze, ¿cómo vas? Felicitaciones, ¿cómo andas? Sí, claro que sí. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Mientras te escuchábamos pensaba que quizás lo de los libros es casi una excusa, oponerte estos objetivos de llegar a, porque lo que vos realmente disfrutás es el mientras tanto, ¿no? Es la trama más que el desenlace, como dice la canción. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es que el libro fue como recién pensaba eso, de que fue el motivo perfecto de haber arrancado el viaje. Fue el empujoncito de decir, bueno, hago esto con una finalidad, pero el trayecto en sí es lo que voy a disfrutar yo. Así que sí, 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 tal cual, así es el trayecto. Eze, y antes de este Córdoba-Montevido, ¿cuál era el trayecto más largo que habías hecho? Río Cuarto. ¡Ah, re cerca! No me fui ni muy lejos, ¿eh? Pero un viaje. ¿Y ahora cuál se viene? Porque ahora tenés que redoblar la puesta. Sí, 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 ahora quiero, bueno, empezar a desenvolver otros proyectos que tengo. Y siempre como tratar de combinarlos, de poder fomentar lo que en cada proyecto que haga, un mensaje y mostrar el durante. Porque hoy en día como que está expuesto siempre el resultado. Y siempre es el resultado bueno, pero nunca está el durante o el resultado malo. Y ahí es cuando vos tenés que levantarte y decir, bueno, sigo intentando, intento otra cosa, o en el trayecto me va pasando esto. Y exponer y poder mostrar el lado B de emprender, de empezar un hábito, de empezar a crear lo que vos quieras. Como yo tenía esta meta persona que va a decir, nada, sos un loco. Pero me animé y en el camino fue, fue desenvolviéndose las cosas, las ideas. Nunca hablé conmigo tanto tiempo seguido solo. Así que... Eso te quería preguntar. Te da oportunidad de pensar y todo eso. Eso te quería preguntar. Sí, sí, y había lapsos que... Porque digo, más o menos está claro, más o menos por dónde fuiste, que tuviste que hacer paradas, por un montón de cosas. Tenías que parar para dormir, tenías que parar para comer, para alimentarte, para meterle energía al cuerpo. Porque más o menos por donde fuiste en pueblitos, estaciones de servicios, has ido parando. Lo que yo te quería preguntar era, ¿qué charlabas con vos? ¿Qué ibas charlando? ¿Te habrás enojado? ¿Te habrás amigado? Al principio... No, no, al principio era pura euforia. Dale, dale, dale para adelante. El segundo día me estaba hasta preguntando dónde estaba. O sea, no sabía ni en qué parte estaba, claro. El primer día llegó Morrison. Sí, exacto. El segundo día me topé con que... ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy? Y ahí fui hasta un trecho largo. Fui como armando de nuevo los motivos y las cosas por las que estaba haciendo esto. Y después las conversaciones que tenía era, dale, 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 dale. Y había lapsos que, no sé, hacía, pero ni hablaba conmigo ni pensaba, porque es mucho tiempo solo. Sí. Y no, 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 se te nubla y estás andando como en automático, digamos. Y después cuando veía que aflojaba era, dale, 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 y después de nuevo el silencio. Pero también cuando frenaba pensaba, me sentía como completo, digamos, a medida que iba haciendo cada trecho. Bueno, ustedes me preguntaban recién, la próxima meta. Yo les decía que Murakami tiene un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr? Tienen que ir a Tokio o a Boston, creo que vive. Está tranquilito. Voy a tener que adaptarla para agua y pedalear ahí, en el charco. Maestro, gracias. Ah, no mostramos los dos libros, acá están. Ah, a ver. Firmado por el autor, que en el verano, él le había dicho, yo voy a ir a buscarlos en bicicleta, soy de Córdoba. Y el tipo le dijo, sí, bueno, dale. Sí, claro. Sí, dale, vení. Y llegó. Y llegó. Qué lindo. Gracias. Muy lindo. Gracias.